Año 1977. Fue la primera manifestación del orgullo LGTBI y fue en Barcelona. En 2005, hace casi ya 20 años, se legalizó el matrimonio igualitario en España, convirtiéndose así en uno de los primeros países en hacerlo. En 2017 se celebró el World Pride Madrid, destacando el compromiso del país con los derechos LGTBI. Hace muy poco, en 2021, se aprobó la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, reforzando así la protección de la comunidad LGTBI. Ha sido un proceso largo, pero a día de hoy, empresas como McDonald's han demostrado asegurar la protección e integración de la comunidad LGTBI. Así que vamos a ver cómo lo han vivido sus trabajadores del colectivo. Bueno Jairo, cuéntame, ¿cómo nace Priscila Glamour y cómo lo compaginas con tu curro? Mira Gaby, Priscila Glamour nace en el 2005 como experimento en el pub de un amigo ahí en León y a partir de ahí me fichó otro restaurante espectáculo de ahí que hacían cenas para despedidas y todo. ¡Qué guay! Y a partir de ahí pues arrancó la carrera de Priscila. Desde 2005 que nació una noche de reyes justo, una noche del 5 de enero. ¡Regalo! Exacto, reyes y reinas. ¿Y qué es lo que te hace más feliz? Sobre todo la aceptación y la naturalidad con que se lleva toda la parte acompañar trabajo y espectáculo y sobre todo la aceptación dentro de mi trabajo, la gente que quiere ir a ver los espectáculos, mis jefes, todo. En teoría todo, todo, todo tiene sentido. ¡Qué guay! Claro, es que es súper importante poder sentirte así en tu trabajo. Es súper importante y aparte que es súper natural. Siempre ha sido súper natural. Todo siempre ha sido súper natural. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Vale Jairo, ¿qué le preguntarías a Marta? Pues Marta, creo que tu historia de amor comenzó en McDonald's, ¿no? Cuéntanos un poco los detalles, pero ahí no te pierdas ninguno y con todo el salseíto que tenga. Sí, McDonald's fue fundamental en mi vida, la verdad, porque yo entré con 26 años considerándome hetero. Es que eso es súper fuerte. Y allí me enamoré completamente de una compañera de trabajo. ¡Qué fuerte eso! ¿Y cómo reaccionaron tus compañeros? Pues muy natural, la verdad, porque es lo que es. Normal, como cualquier otra cosa. Ni sorprendió ni nada. Como si nada, normal. Normal, como tiene que ser. Exactamente. Y Marta, ¿qué le preguntarías a Jocelyn? Pues Jocelyn, tú fuiste una de las primeras personas en abrir el protocolo sobre la gestión de la diversidad sexual y la reaccionación de género en McDonald's. ¿Qué tal fue? ¿Qué ha sido más positivo? Lo más positivo fue que me facilitaron todo, todos los datos, todo lo inimaginable, todo lo que no podía yo alcanzar ese conocimiento, me lo dio la empresa. O sea, te facilitaron todo el camino. Sí, me facilitaron todo el camino. Incluso a día de hoy, cualquier duda que tenga y demás el departamento de recursos humanos sigue conmigo e incluso con el resto de personas trans que puedan seguir apareciendo, les recomendaría que dieran ese paso porque McDonald's es maravilloso. Qué guay. ¿Y qué le dirías a esas empresas que todavía no han implementado ese protocolo? Que lo implementen ya. Sí, ¿no? Ya de ya. Que copien exactamente lo que está haciendo McDonald's porque es maravilloso, porque es un pequeño gran paso para todas las personas trans que no se atreven a seguir adelante con una empresa con su cambio por miedo a ser juzgados, por miedo a ser rechazados. Y si copian lo que está haciendo McDonald's, ese sentimiento va a desaparecer totalmente. Pues muy bien. Pues nada, la pregunta para la siguiente persona. ¿Nos comemos un McDonald's? ¿Se imaginan esto hace 40 años? No, no. Muy fuerte. ¿Te viene tu chinchin? Pues chinchin. GG